Música 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 Como que es mango Mango tierno Música 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 Ahí es lo que me digo Esto es para las bichas Ponemos las planchadas Ahorita nosotros Y el cronometro Ya, si? No espero que vean un bicho que lo... Para que no lo vean ¿Vos estará contando a cada bicha? Y las 3 yo solo Una aquí ve... Una aquí ve... Una allá y una en medio Es que cada quien que tenga uno Se lo puede agarrando Yo se la voy el dando a los parejos A los parejos se la voy el dando a los parejos Yo a comer venido Si también me han buscado algo Llegale Es pequeña Ya me ha dado una Es también una milla Es la de a Hugo ¿Qué es chiquita? Yo le voy a variar aquí los precios Agregale, agregale Una de las partes que se puede Dale pues Es el cronometro Busa pues Si después con estas 3 Si después con estas 3 Jueguense la hija Después le voy a dar uno grande Uno Dos Y Tres Ya Un dos Un dos La que gane que me dé a mi también Porque yo no gane nada Más que eso dame la merrión Está a levantar la cabeza No la pate porque es peligroso Niño te imaginas que es una pieza de pello con peros Peros crudos no vas a pensar que ya Pasada ya Yo con risa apúrele hija Déjelo blanquito Dele otra repasadita porque yo soy el juez Y si dame algo a mi Tom Una Aquí estoy dando yo hombre Tome 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 La rocilla se parece a la hueva lancha 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 La que coma más es Por pieza voy contando Aquí por pieza ya va Ajá Pati Pues no le puedo ir a poner mal Pati La pati se escapa con el pelo También se le enreda el pedazo de la sandilla Pati no le esta contando el chiste mamá Apúrele La rocilla La rocilla La rocilla Tiempo como vamos a ir Ya pasó quizás Cuánto le Acuérdate Tiempo La chaloca La chaloca La chaloca La chaloca terminó Justo el tiempo La chaloca ya está con un segundo La mitad cada uno nos toca La pati con un segundo Si Bueno Ya estamos las ganadoras ahí Chaloca acuerde que yo le eché pali Chaloca Ah no ahorita la vamos a repartir Y no la chaloca ganó Ahorita Vean Y la otra sandilla para el feyón y el cuscón Perro con mantanela Todas Verdad pero tal vez traga Todas agüillas Mi abdomen se deforma este día Otro mínimo partan unas 3 sandillas para una No hija es un minuto No creo que la chaloca No No hombre No me de calavera hija Le partimos Es que onda Por que anda nalguiando al hielo Por que anda nalguiando Por que anda nalguiando El bicho Pondeo en la boca No hay un minuto El bicho Es que no hay un minuto Que hay un minuto Que hay un minuto Un minuto Mira mi hombre Ya como me la teña Hey de verdad que si Allá aventaron un montón De volada para el otro lado Las que están al otro lado también Del tablón No le vamos a dejar desorden, aquí es la chiva, dijo. Saludos, chiva. Desde que te perdí, hazlo y piensa en tu cariño. Yo creo que no va a acabar. No, no va a acabar. Hazlo, piensa y piensa en tu cariño, niño. El niño. El niño. El niño. El niño. El niño. El niño. Vamos a dar a Matocho, ¿va, Feyo? Sí, va ahí. Cronómetro. No, va a terminar a Matocho. ¡Cronómetro! ¡Ey, va pues, Isa! Vení por acá, pues. Cronómetro. ¿Ves ahí, Feyo? Feyo, pongas el planchado ahí. ¡Ey, solda a la muerte! ¿Por qué si mueres? ¡Feyo, pongas el planchado ahí! ¡Huyela que te estoy cantando! No, no. Está muy pequeña. ¡Tres, dos, uno ya! ¡Ya que gana! ¡Listo para perder! ¡Listo para perder! ¡Ey, recomiendo que te quitar a los papás! ¡Ey, reportero! ¡Ey, reportero! ¡Más muy nunca! Bueno, bueno, bueno. ¿Y por aquí nos encontramos de nuevo? Espérate, primero aquí. Estamos aquí en la parte Cusco, Hernández. A la parte. ¡Me tendré que preguntar cómo me llamo! Pues sí, porque no puede ser un sabio que ya baja. ¡Corse! Va, va, bueno. A ver si nos encontramos uno, bonito, muy divertido. Es que no te conozco hasta ahorita. No, ahorita no. Vos tenés que llegar. Dale la mano. Aquí nos encontramos con... ¿Cuál es su nombre, joven? ¡Va! ¡Toma, dos! ¿Y vos quién sos, pues? ¡Va, pues! ¡Toma, dos! ¡Ya! Bueno, bueno, bueno. Aquí nos encontramos con un nuevo... ¡Corte! Espérate, yo me equivoco. ¡Corte! Vos tenés con un integrante aquí de El Salvador Channel. ¡Ja! Bueno, bueno, bueno. Aquí nos encontramos con un... ¡Corte! ¡Corte! Muy interesante. Bueno, bueno, bueno. Aquí nos encontramos con un integrante de El Salvador Channel. ¿Qué tal usted? ¿Cómo se llama? Juan. Me dicen Cusco. ¿Cusco qué? Las señoritas me dicen bonito. ¡Buey! ¡Ay, no! Váyala. Bueno... Bueno, y por aquí nos encontramos... ¿Cómo siente usted esta competencia? No, pues la siento reñida, papá, porque es verdad... Este indio ahorita me lo voy a... Lo voy a dejar pateado sobre el suelo. ¿Y usted qué tiene? ¡Bueno! ¿Cómo se llama usted? Se llama bien bonito. Bonito su nombre. ¿Cómo usted siente la competencia aquí? Bien. Bien, dijo la que... ¡Gracias! Bueno, y empezamos ahorita con... Y dice... ¡Bueno! ¡Less! ¡Tres! ¡Este hombre si tiene hambre! ¡Vámosle Cusquito! ¡Cusquito! 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 ¡Ah! ¡Ele ha hecho para ese chivo tigre y una barba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo perdieron, be! ¡Cusquito! ¡Y mira, y mira a Fello que no le quedan... Atrás también con la barbita. Porque es de chivo chillando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De chivo chillando. ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Y se pronuncia un empacho ahorita! ¡Ooooh! 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 Y esto se va a... ¡Preguele, esperele! Esto se va a poner bueno. ¡Hanera! ¡Hanera! ¡Bueno, bueno, salala! ¡Aaaaaaaa! ¡Venga, patrón! ¡Venga! ¡Se le adelanto! ¡Dale! ¡Fello! ¡Péguele, fello! ¡Péguele! ¡Péguele, fello! ¡Péguele, fello! ¡Péguele, fello! ¡Yo quiero un empate que se vuelva a desempatar! ¡Tien, pa! ¡Aaaaaaaa! ¡Eeeeh! 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 ¿Tienes un beso? ¿Tienes un beso? ¿Tienes un beso de Alfredo? ¿Tienes un beso de Alfredo? ¡Ha ganado! ¡Te la dejo! Yo te lo quiero Está embadurnado Está embadurnado Los embadurnados Bueno, bueno, y aquí estamos con el ganador ¡Con el feliz ganador! ¡Campión! ¡Papel muchachos! ¡Bueno, bueno! ¡Feliz de estar contento! Dijo que es lo que ustedes saben quién es No hay que decir porque... Abordaste el comentario ¡No, hombre! Todavía estaba pegado desde la andilla ¡Chile! ¡Loco estoy porque he ganado! ¡Mira! Hoy les voy a contar una historia viejón ¡Chico! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Nada! ¡Nada! ¡Hay nada! ¿Y por qué se le salen las lágrimas, chico? ¿Por qué está llorando? Te recomiendo que no vas a llorar ¡No, hombre! ¡Chico! ¡Hombre! ¡Al legido voy a poner! ¡Ah! ¡Y por qué, bol! ¡Cada vez nos arrimo así! ¡Como está me corred! ¡Mire pues! ¡Si mal no se recuerda, el público a mí me dijeron que yo me iba a ganar una sandía y ahora ya la llevo ya! ¡No, vamos a esperar a que me la llaman porque de mí ni me están llamando! ¡Hey! ¿Y los ganadores donde están? ¡Ahí va la cara! ¡Ahí va la cara! el premio del galardón el premio del galardón el premio del 18 el premio del 18 no se oye no se oye a ustedes les va a tocar un talabajillo y la ventana vaya esa la calamos no puede ser todos este sienten el pisto muchachos adiós no pero el premio era de 15 para los dos primeros y de 10 para los dos segundos y para el tercero de las andillas y para el tercero de los hombres de las andillas el que combate dijo que les iba a ganar el tercer lugar entonces entonces aquí esta el pero si el cabajón no esta no puede haber partido ahorita esta pedaciado cambiado un pejito cada uno romperlo ah no pero es que como aquí ya estamos de familia no pues si con solo que el camarada mire allí que si ahí están las maracandangas los 50 que el mando para los premios con solo eso basta porque aquí ya el según el va a pensar que yo se lo dije me lo clavo no hubo no beck es cierto es cierto es cierto No, después lo repartimos ahí De parte mía, gracias por el reto Porque estuvo bien divertido La verdad, lo vamos a editar también un poco de los riñones He hecho con risa, usted ganó el primer lugar ¿Para qué tiene que decir ahí al camarada, Carlos? Yo que gracias que estuvo jugando el reto Pero insisto, no mando para los fans Para los fans Dejo todos los fans para que compre fans ¿Y ustedes qué onda? Aculemoslos allá ¿Hay unas palabras para los... ¿Verdad, Carlos? Yo sí nos mando barrigoncitos Gracias por el reto y que nos está apoyando también Sí, gracias por el apoyo ahí Dice que siempre nos ve Bueno, también no me ha dicho Imagino que nos ve Entonces saludos ahí Que Dios me les regale mucha salud Y bendiciones en su trabajo Porque supongo que trabaja Bueno, entonces ahí Vamos a ir por la tienda ¿Estás descambiando el billete? No sé si fuera la... Descambiando el billete Un dólar, una moneda así Dos corajaduras Lo está tocando Ah, sí, ahí al frente del mega chingo Llegando el viernes negro va La despensa de los chingos Ahí el selecto chingo va a cambiar Alí al frente de la nevería está el selecto chingo Comerciales, rocial Rocial Al frente comerciales, rocial Al frente comerciales, rocial Pero como yo y Fejón Ahí casi lo mismo Ah, pues sí Entonces son 15 15 para la... 15 para la chocorriza Vómitos de primero Va Mira, te digo algo Te digo por qué no se lo entrego Porque solo tener ese pístolo Solo van a rechinarlo Y los de alambre Pónganse de pie, pues sí Yo estoy bien Yo estoy bien Y me afloré Ya un billete en la cara No, pues entonces Gracias al camarada Gracias, Chero Y bien, al Torogosi El Torogosi El Torogosi La polla Eso lo es apodo Los que ganaron Pues tienen que decir un par de palabras Ajá Agradecerle ahí ¿Algunas palabras para ti? No, tiene que ir No, tal vez No creo ni Tiene que agradecerle al escritor Solo gracias Ah, bueno Se inspiró Un resumen Hey Fej, ¿y usted? Yo no voy a expresar ahora Vamos Hoy sí Gracias, hey Por ahí echarle la mano Un buen reto a la vez Y este... Jajaja No voy a llorar No voy a llorar Yo estoy empezando a ver el tido Pero muchas gracias Saludos ahí Saludos ahí Gracias.